Facebook se ha convertido en una fuente primaria de información para el 50% de las personas. Imagínense. Y Facebook no cura el contenido como lo puede hacer una radio, una televisión. Están empezando a hacer algunas cosas, están haciendo varios experimentos ahora. Ahora... Llegaron un acuerdo con los medios y esto. Pero precisamente a raíz de todos los problemas que se han dado. No se pusieron delante de la carreta en su momento, igual que Google. Google está dejando de indexar páginas con contenido de noticias que son falsas. Bueno, pero por lo menos ya se ha iniciado ese camino para poner esos límites, esos criterios que en el mundo del periodismo estaban claros. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.